Los medicamentos, ya sean vacunas u otro tipo de medicamentos que son aprobados por el Instituto de Salud Pública, el ISP, son aprobados debido a que han pasado rigurosos estudios que permiten el uso. En estos momentos es recomendable que toda la población de riesgo se vacunen, ya que son estos los que pueden verse mayormente afectados en caso de contraer el COVID-19, ya que el tener las patologías crónicas podría afectar de mayor manera la enfermedad del COVID-19. En el caso de personas con reacciones alérgicas, habría que ir evaluándolos caso a caso, dependiendo de a qué son alérgicos y si es que han tenido reacciones previas con alguna otra vacuna. Esto, la persona que haya sido vacunada debe mantener igualmente las medidas sanitarias, tanto de distanciamiento social como de higiene de manos y otras, debido a que en estos momentos la vacuna no te va a asegurar que no vayas a ser tú el vector de transmitir el virus a otras personas que no estén vacunadas en estos momentos o que sean de los grupos de riesgo. ¡Suscríbete al canal!